Ahora vamos a crear nuestro logo, en realidad vamos a delegar la realización de nuestro logo y para eso vamos a ir a forovis.com barra logo eso automáticamente nos dirige al sitio de Fiverr, específicamente a la sección para realizar los logos Fiverr es un servicio donde se puede contratar a trabajadores freelancer o colaboradores específicamente para realizar una tarea puntual por lo cual resulta muy conveniente y económico en la mayoría de los casos para eso vamos a necesitar registrarnos vamos a ingresar acá nuestro email o en el caso de que ya estemos registrados podemos hacer clic directamente en Sign In ya estoy registrado, entonces voy a ingresar con mi nombre de usuario y contraseña en caso de que no lo estén tienen que crear un registro gratuito le doy clic en Continuar muy bien y acá vemos los distintos servicios que se ofrecen originalmente Fiverr solo eran servicios que se ofrecían por 5 dólares de ahí viene el nombre de Fiverr, de 5 pero luego cambió con el tiempo y hoy se ofrecen productos o servicios por un valor mucho más alto por ejemplo aquí vemos 295 dólares o 45 dólares pero de todas formas podemos filtrar y pueden empezar tranquilamente con un servicio de 5 dólares para eso voy a ir aquí donde dice Rango de Precios y voy a poner 5 dólares como máximo o sea acá pondré un mínimo y acá un máximo simplemente voy a poner el máximo de 5 dólares y aquí me muestran las distintas personas que estarían dispuestos a hacer el logo por 5 dólares puede elegir cualquiera de estos por ejemplo acá tenemos un logo retro a este estilo un logo minimalista dentro de las 24 horas acá también un logo minimalista y podemos ver la calificación que tienen estos usuarios por ejemplo este usuario tiene 4.9 estrellas sobre 5 posibles y realizó 232 trabajos este realizó 22 trabajos, tiene 5 estrellas o sea un poco menos de tal vez experiencia dentro de la plataforma pero me gusta el logo que estoy viendo aquí así que podría por ejemplo optar por este la página y el servicio está en inglés el servicio se presta en inglés en la mayoría de los casos hay un Fiverr que está en español pero está bastante más limitado en cuanto a los servicios ofrecidos así que yo les recomiendo trabajar directamente aquí y les voy a mostrar en un segundo como pueden usar el traductor de Google en caso de que no sepan nada de inglés aquí el servicio estándar dice que es 25 dólares y me ofrece un par de cosas extra pero simplemente voy a ir por el básico, la pestaña básico que es el servicio de 5 dólares lo cual dice que me va a dar un logo de alta resolución en un archivo de imagen JPG y los archivos originales acá puedo pasar e ir viendo algunos ejemplos del logo que realizó esta persona podría comparar varios y elegir el que más me guste voy a ir directamente a continuar y acá puedo agregarle cosas extra por ejemplo que me haga un diseño en 3D de logo que me haga los... para mis redes sociales, para Facebook, para Twitter por 5 dólares extra y demás yo simplemente lo voy a dejar quiero el logo y nada más simplemente voy a ignorar el resto y voy a dejar solo el logo y le doy click a ordenar aquí acá pueden ver que el servicio cuesta 5 dólares y que se paga un costo de servicio de 2 dólares bueno, que es lo que cobra Fiver digamos esto es lo que va al trabajador y esto es lo que cobra Fiver y el tiempo de entrega va a ser un día o sea que por 7 dólares estaríamos realizando o delegando la realización de un logo para nuestro proyecto también sé que hay otras opciones por ejemplo hay aplicaciones o sitios web que nos permiten realizar el logo por nosotros mismos también podrían usar algunos de esos mi recomendación es que cualquiera sea la opción que elijan que el logo se vea profesional la verdad para mí por 7 dólares más que conveniente que lo realice alguien que tenga más experiencia entonces voy a hacer click en ordenar ahora acá voy a elegir los métodos de pago ya sea tarjeta de crédito o puedo pagar con Paypal en mi caso voy a pagar con tarjeta de crédito voy a ingresar todos los campos aquí me dice muchas gracias por su compra para recibir un email de confirmación y acá dice que bueno debemos enviar algunos datos para empezar con el pedido o sea básicamente a este trabajador freelance vamos a darle todos los detalles que necesita para realizar nuestro logo esto recuerden si no están familiarizados con el inglés simplemente es muy sencillo tienen que ir al traductor de google y ahí pueden copiar y pegar como para entender de qué se trata voy a copiar por ejemplo esto está aquí le doy click en copiar lo pego en el traductor de google y ahí me dice con qué industria se relaciona esta orden o este pedido entonces acá tengo que seleccionar la industria y voy a seleccionar esto en este caso de sobre diseño o casa y jardín por ejemplo que dice acá casa y jardín entonces voy a seleccionar esa opción y luego me dice bueno voy a copiarlo puedo pegarlo aquí borro esto y voy a pegar y acá puedo ver la traducción entonces por ejemplo aquí me dice gracias por su pedido por favor bríndeme los detalles del logo uno cuál es el nombre del logo voy a ir poniendo uno punto en este caso es decosaver dice hay una línea de slogan una bajada de línea como se le suele llamar también en este caso no lo tenemos definido aún así que voy a poner simplemente no acá me pide el color para el logo en el caso de que nosotros quiéramos definir un color no tengo una preferencia así que le voy a poner puedes elegirlo tú mismo puedes elegir el color de nuevo aquí podemos usar el traductor en el caso de que ustedes por ejemplo acá no es que nos pide color para el logotipo yo puedo poner que me traduzca del español para el inglés y entonces pongo aquí puedes elegir el color y copio esto you can choose the color y lo puedo venir y pegar aquí así que como ven siempre obviamente es más fácil si entendemos el inglés pero si no también nos podemos apalancar de esta herramienta como el traductor para poder conseguir esto por un precio mucho menor y en un tiempo obviamente mucho más rápido de lo que por ahí nos podría tomar a nosotros elaborar un logo profesional luego me pide el mercado objetivo bueno ahí indico personas que están buscando por muebles para renovar sus casas u oficinas ese sería nuestro mercado objetivo una descripción luego me pide como punto número 5 una descripción del negocio entonces aquí puedo explicar un poquito de qué se trata mi negocio aquí ya lo puse ayudamos a las personas a encontrar su mueble ideal al mejor precio del mercado eso lo había sacado también de lo que habíamos trabajado en el Canva en su momento luego me piden el número 6 el estilo del logo si quiero un símbolo como una marca de no sé qué será World Mark como una calculo no conozco mucho pero calculo que será como la letra dibujada digamos nombre dibujado o una combinación si voy a poner combinación y luego en el 7 me dice si tienes un ejemplo de logo que te gusta por favor proporcionalo entonces en ese caso si yo tuviera un logo que me gusta puedo hacer clic aquí y adjuntar ese archivo y mandarle para que tenga una idea de lo que yo estoy buscando en el caso mío no tengo ningún logo quiero ver qué es lo que me puede crear y voy a hacer clic esta información es correcta y completa cualquier cambio va a requerir que el vendedor lo apruebe y puede estar sujeto a costos adicionales yo tengo que tratar en toda esta descripción de mandarle la mayor cantidad de información posible para que pueda realizar el logo sin ningún tipo de contratiempos y cuanto más detallado yo pueda ser en este paso obviamente menos tiempo luego va a requerir de su parte para realizar el logo y para realizarlo de la manera correcta así que voy a tildar esto y voy a darle clic en Start Order como pueden ver en mi caso yo no tengo bien definido el tipo de logo que quiero simplemente quiero que trabaje en uno y luego le diré si me gusta o no como lo ideal sería si yo ya hubiese investigado un poquito y ver otros logos le puedo adjuntar alguno que me guste en particular para que tenga una idea de mi estilo del estilo que yo estoy buscando yo voy a ponerle clic en Start Order que es empezar con el pedido y me dice que acá le voy a dar clic en no ahora y me dice que el pedido ya empezó y que el comprador el que el vendedor perdón puede empezar empezar a trabajar en mi pedido que este debería ser entregado hoy estamos a 20 de julio debería ser entregado hasta mañana 21 de julio en 24 horas digamos prácticamente sí y mientras que estás esperando puedes ver un video bla 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 y acá me ofrece otro tipo de servicios nada de eso necesito ya con la cuenta regresiva del tiempo que tiene disponible para entregarme el logo bueno cuando esté voy a recibir un email también puedo ingresar a mi cuenta de Fiverr pero si no voy a recibir un email avisándome que el logo ya está disponible y de esa forma bueno luego voy a grabar un pequeño videito cuando el logo ya esté para que puedan verlo pero de esa forma muy sencilla pueden por 5 en realidad por 7 dólares contratar un diseño para su proyecto el diseño el logo para su proyecto para su proyecto